Tenemos miedo al dolor, y es justificable tener miedo al dolor. Pero hay ciertas formas de evitar el dolor que causan más dolor. Yo creo que en particular las dos más precisas que encontramos de queriendo escapar del dolor, topar con más dolor, son la cruzada a favor de las drogas. No, la cruzada contra las drogas y la cruzada contra la propiedad. Con cada una de ellas nos hemos encontrado, primero, con un ideal y la mejor voluntad para sacar adelante ese ideal, y luego con el terrible contratiempo de darnos cuenta de que aquello, de lo cual esperábamos que nos ayudase a vivir, en realidad nos entorpeció. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación, complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos. Las cruzadas fracasan porque en su esencia está fracasar. La primera cruzada, no lo olvidemos, es recuperar el cuerpo de Cristo, que lo tenían los árabes y lo querían los cristianos. ¡Ay, caramba! Si llegan a abrir la tumba y encontrar algo, un residuo orgánico, menudo problema. Si hubiera caído todo el dogma cristiano, porque el dogma es que no murió, sino que se fue al cielo directamente y resucitó. Si llegan a encontrar un dedo, un brazo, cualquier cosa en el sepulcro, ¡qué catástrofe! Pues esa fue la primera cruzada. Y a partir de ahí, las demás siempre fueron unos intentos de una parte del cuerpo social por someter a otra parte del cuerpo social, por mandar, mandar, mandar más, mandar omnímodamente. ¡Qué atrocidades ha atravesado la humanidad en nombre de ideales! No queremos ideales, queremos reales. O sea, la vida está hecha de cosas físicas. Todos los ideales no son físicos, son metafísicos, son geométricos. Es como el punto y las curvas regulares o la línea recta. No hay una línea recta en la naturaleza. No la hay. O sea, solo la hay en la mente de Euclides. Con respecto del opio, de la marihuana, de la cocaína, de la anfetamina, de cualquier droga que haya, la diferencia es si el sujeto es o no neurótico. Hablemos de neuróticos. ¿Qué es un neurótico? Un neurótico es un individuo que no le puedes clasificar como loco porque sabe muy bien cuáles son sus intereses e intentará salirse con la suya. Y, sin embargo, es incapaz de hacer lo que los demás hacen y de cumplir con lo que los demás cumplen. ¿Por qué? Porque tiene lo que fue y llamaba ambivalencia. Es decir, no acaba de amar lo que ama ni de odiar lo que odia, sino que siempre está a término medio. Ahora le surge una enfermedad, pero en realidad es otra enfermedad y luego otra, otra. Está mal dentro de sí mismo. No se organiza. Eso es un neurótico. Un neurótico en relación con una droga es simplemente la seguridad de que va a consumir la mal. ¿Qué es lo moderno? Lo moderno es lo que empieza con esos siervos que desertan de la greba que se atreven a desafiar la prohibición de que tienes que quedarte en el territorio o te ahorco si te cojo fuera, que estaba vigente en todo el bajo imperio romano. Es típica de momentos de tremenda crisis económica donde no hay de nada y se intenta solucionar fijando a las personas en sus territorios. Entonces, pues bueno, todo lo que llamamos modernidad desde que se venció al señor feudal y sus activos siervos se hicieron prósperos y le convirtieron al señor feudal en vasallo suyo y en lacallo suyo y la tortilla se dio la vuelta. Y eso es lo que aconteció manifiestamente en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa de cómo las grandes familias se hundieron por completo, desaparecieron. Y el no abusó, volando a las personas, se apoderó el mundo en función de suerte, mérito y, bueno, esfuerzo. Pues el postmodernismo nace expresamente de un libro llamado La condición postmoderna de un tal Lyotard. Y ya, pues prácticamente el prólogo Lyotard te dice que el postmodernismo es que estamos hartos de discursos largos, discursos basados en la verdad, el sentido y la justicia. Que ser postmoderno es adaptarse a una época donde eso importa poco, donde impera el micro relato que dice Lyotard. Y somos indiferentes al sentido o a la realidad. Al declararnos libres a la manera postmoderna, nos declaramos también libres de la lógica, libres de que dos y dos son cuatro y de sus análogos. Y entonces, pues, fíjate cómo la historia, de repente, en el momento de máxima plenitud económica conocida por la historia humana, reinventa una excusa para volver a los tiempos donde no, o sea, donde uno manda y otro obedece. He descubierto que estudiar es una fuente de alegría inextinguible, porque, claro, al estudiar no estamos topándonos con los sueños o con las fantasías o con los ideales, sino que estamos topándonos con la realidad. Una cosa infinitamente profunda en todas direcciones. Entonces, el estudio nos va deparando sorpresas. Sorpresa significa cambios de idea. Solo los imbéciles tienen ideas fijas. O sea, la cumbre, la realización del espíritu humano es irse sorprendiendo, no en vano, el origen de la filosofía, lo dice el libro Lambda de la Metafísica de Aristóteles, es el asombro. Y del asombro surge la curiosidad, y de la curiosidad surge la tenacidad del estudio. Para las biografías canónicas que hay sobre Lenin, me leí las obras de Lenin, prácticamente todas, pero me encontré con que Internet me ofrecía 4.100 referencias. Podía haber visto algunas u otras, no, y dije, ¿cuánto vas a tardar, Antonio? Como mucho, un año. Me las liquide en tres meses, las 4.100. Luego se abrieron los archivos de Moscú y aparecieron en los documentos clasificados que eran 6.000 y pico más. Pues, me los leí también, escasamente en dos meses estos últimos, porque eran textos pequeños, memorandos, notas. Cuando terminé, dije, ¿sabrá tanto Lenin de sí mismo como sé yo ahora de él? El triunfo de la inteligencia, pues, mi maestro Hegel diría que el espíritu se reconozca como espíritu, y que reconozca que lo espiritual del espíritu es la autonomía. En definitiva, responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. El hallazgo, eso vivifica, eso es como si fuera una supervitamina y una superproteína. Nosotros, los libertarios, que nadie nos quitará y que nos lleva el gato al agua en el pasado, en el presente y en el futuro, es la elocuencia. A nosotros hay que callarnos, hay que meternos en la cárcel, hay que hacer leyes para poder con nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad se define sola. Solo el error necesita apoyo del gobierno. El libre cambio, pues, es la espontaneidad. Pero, me acuerdo de aquello de Cervantes que decía, la derrota es trofeo de almas bien nacidas. Vamos a decir que esto es una cajetilla, ¿verdad? ¿A que no existe la no cajetilla? ¿A que no existe la no lata de cerveza? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué muchísimos vivan de olvidarlo? ¿Por qué muchísimos siguen pretendiendo que el lenguaje necesariamente es o bien objetivo o bien subjetivo, pero por razones arbitrarias? No porque están haciendo uso de las partículas fonéticas, sintácticas, a nuestra disposición. Como no hay, no cosas. Como solo hay, yo, esto me gusta, no me gusta, esto me parece alto, esto me parece bajo, sigo o no, sigo esto. Es decir, yo me meto en el discurso. La alegría de mi vida fue descubrir allá por los 12 o 14 años que vendría a ocuparme al hablar, al estudiar, al lograr de todo lo que no fuera mi círculo, mi familia, mi yo, mis amigos, lo que yo había hecho. Todo lo que no tuviera relación conmigo, eso es lo que valía. Luego la Biblia, pero no tan directamente habla de que los sacrificios de Abel eran mejor recibidos por el Señor y porque sacrificaba los animales sanos y en cambio el otro, fíjate que loco que hay, sacrificaba los animales enfermos o los animales defectuosos. Cuando al Señor ya ve lo que quiere es el animal más sano y más impecable de la manada que se le inmole en su memoria. Allí donde Caín sienta sus reales, pues bueno, va a haber va a haber rabia elemental, como dice Bakunin, va a haber un odio a la plenitud del otro, todos los sentimientos que se pueden atribuir, como diría Spinoza, a ese profundo disgusto que genera el gusto ajeno. ¿Por qué ciertas zonas son más caínitas que otras? También puede tener alguna relación con lo que he llamado culturas funerarias, es decir, con que las personas empiezan a ser admisibles allí donde son cadáveres. En contraste, digamos, con un mundo anglosajón donde quizá por su propio afán de rendimiento, sus expectativas de que las cosas funcionen bien, pues se exprimen a las personas cuando tienen algo que dar, en vez de, como aquí, en los enterros de que hay gran persona y no somos nadie y el otro contestando especialmente a usted. Pero a mi juicio el resentimiento no es ni mucho menos el único origen del movimiento comunista. Tanto peso o más es el simplismo. Y el simplismo es un doble vertiente por una parte que uno es incapaz de concebir lo complejo y darse cuenta de que aquello no obedece a las mismas reglas que lo simple, sino también en el sentido maniqueo, es decir, bueno, malo, tercio exclusivo, o sea, no hay término medio. Esta obsesión por borrar el término medio cuando todos sabemos que la lógica de Aristóteles se basa en estudiar hasta qué punto el término medio es congruente con los extremos de un juicio. Que sea yo el último de esta película ridícula donde creéis que podéis transferir físicamente el mal del ricacho que tiene al hijo enfermo y cogiendo al hijo del pobre y matándolo entonces se le va a curar la enfermedad. Esa atrocidad que es la transferencia mágica del mal. Jesús, claro, es él, un chivo expiatorio purísimo, un cordero de Dios que lava los pecados del mundo, pero es el primero que dice no volváis a hacerlo. Surgen individuos o surgen grupos de individuos menos diferenciados que antes. Esta indiferenciación les hace caprichosos de alguna manera. Son los niños mimados de la historia los llama Ortega y a partir de eso se crea una personalidad que ha perdido el eje interno el deber interno y el deber es nada más que una necesidad que la cosa desde fuera y de la cual intenta liberarse como sea. Ortega no llega a decir y esto claro, a mí me lo ha permitido decirlo pues estos 15 años de investigación del del asunto que no llega a decir que son se entregan naturalmente a la utopía aunque el mismo de Ortega parte esa crítica que dice que la utopía no es solo una memez sino una inmoralidad. Ortega no lo lía directamente a que el hombre masa y la sociedad masa es adicta de utopías porque la realidad le sienta mal. Es decir, la realidad tiene algo de veracidad profundidad movilidad que a personalidades más o menos esquematizadas y en este caso débiles en cuanto a la capacidad para exigirse a sí mismos pues claro les puede ser lo único que les conviene y entonces encima la utopía le dice no si soy idealista si soy solidario me entrego a los demás quiero a todos mucho son los otros los que no quieren al vecino. Por cierto que vivan los austriacos o sea que son una gente genial o sea la Viena del siglo XIX es lo más parecido a Atenas de Pericles tienes que elegir algo que tú ya tienes pero al mismo tiempo que eso que tú ya tienes que está nada más que en germen tienes que cuidarlo multiplicarlo pulirlo y hacerte maestro porque lo único útil para el vecino es que es un maestro un maestro en lo que fuere en hacer una pared o en pegarle un matarife que mata rápido y bien a un cordero o a una vaca por decir un ejemplo truculento de lo mismo hay maestría en todo lo que parece que no hay ninguna maestría que no se conquiste con esfuerzo con mérito con amor propio materialismo es lo que intento hacer yo o lo que hacía Gustavo materialismo es atenerse a lo positivo concreto real determinado que más determinado en la historia humana que el hecho de que las personas quieran tener una cierta proporción entre lo que hacen y lo que consiguen durante dos mil años la humanidad ha sofocado eso con los estamentos afortunadamente eso se acabó pero seguimos entendiendo el ayer como una cosa distinta de lo que fue la única tesis es la de que el ser humano se traiciona si no se da cuenta que su destino es saber pero saber de todo tipo quiero decir basta ser un buen fondanero un buen arquitecto un buen ingeniero para cumplir perfectamente cuando llegue la parca a decir amigo se acabó el recuerdo ese discurso por lo demás el único farragoso de Ortega en los años 33 o 34 que es un valor contenido muy bueno y dice ¿cómo vamos a acabar con el poema de Cataluña? bueno como siempre llegamos acabando con el poema de Cataluña postergándolo Ortega tenía delante así 100 años de guerras carlistas de modo que sabía lo que hablaba es un problema sin solución la inmersión lingüística es claramente un caso de discriminación yo no creo que haya país del mundo donde se ha atrevido a hacer eso donde hay un gobierno central y sin embargo en una cierta zona no se puede hablar la lengua en general no se puede no se puede returarlo todo el mundo tiene que hablar la otra inmersión una medida propia de Lenin o de Hitler o de Pol Pot y luego pues una juventud desorientada que no sabe desear no sabe qué quiere realmente y no desconfía claro los políticos profesionales clásicos en realidad es un bastante voto de castigo pero es que esto pasa mucho yo por ejemplo cuando me puse a estudiar los orígenes de Mussolini me encontré con que el origen era una Italia ingobernable o sea había tal dispersión de partidos que no había forma de conseguir mayorías o mayorías estables y todo eran chantajes de unos contra otros de la mayor vileza y decir que Marx ha sido tremendamente positivo por haberle metido el miedo en el cuerpo a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo y les ha metido miedo y ha obligado a los liberales a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas y que en ese sentido su más grande contribución a la historia universal es obligar a las democracias liberales a ser democracias liberales realmente y digamos dar patas en el culo a gente como Somoza Batista etcétera etcétera otra cosa que por supuesto estaba mucho mejor en Cuba con Baptista que con la dinastía Castro pero tampoco está bien Baptista o Somoza que se vaya el concepto eje del pensamiento de Marx es clase clase social pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social lo que él llama clase social son castas y es lo que acaba de desaparecer desde el renacimiento es decir en vez de haber la inmovilidad de la cuna tú si nacías villano morías villano y si nacías noble morías noble eso fue sustituido por la sociedad comercial o sea la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles donde la suerte y el mérito influían porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito pues bueno la inaudita caradura de este hombre es hablar de que decir enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases cuando él no está hablando de clases está hablando de castas ese equívoco es un equívoco burdo no lo ha denunciado todavía nadie ni en enseñanza secundaria ni en enseñanza universitaria que yo sepa ahora que haya muchas personas que no han salido del estatus infantil y que siguen aburriéndose pues claro y además cada vez más se aburren cada vez más y cada vez más miro al móvil y a ver cuántos likes mi foto no 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 propaganda es justamente apacentar y lo dicen los estatutos de la hit prop la condición para contar la verdad es llegar a ella para llegar a la verdad hay que darte cuenta que estabas equivocado porque nadie nunca por fantasía no hay ciencia infusa dicen que la tenía Danieva pero no no se ha confirmado la verdad hay que buscarla y hay que buscarlo humildemente tú fíjate qué diferencia el arte que vino a partir de Lenin que es un arte subvencionado la vanguardia donde hay que aprender porque si no de primeras buenas a primeras no te gusta ni la música experimental ni la poesía experimental ni la pintura experimental ni nada pero entonces viene un mundo de expertos galeristas museístas y te dicen no esto sí parece una chorrada pero no que es muy importante este autor o esta autora no sé y te lo cuentan que hombre que es la primera vez en la historia del arte y la música que me lo tienen que contar en realidad quien la definió bien fue Abraham el más antiguo cuando decidió que había oído su voz interior le había dicho que tenía que degollar a su hijo y luego ya lo puso por escrito clarito clarito mauma cuando dijo aquí no entra nadie que antes de ver no crea ideología es creer antes de ver y que entonces lo que define la inteligencia y el pensamiento es la fluidez que la fiseta que es lo propio de la ideología porque si cambias de ideología ya te dice mauma eres una portata y te debemos matar acuérdate lo que decían Aarón y Schumpeter de los intelectuales el intelectual es el profesional de la falta de profesión que es un experto en excitar rencores es un experto en convocar incendios convocar pues eso pendencias sociales pero no es un sabio o sea tú no puedes llamar intelectual a Newton no puedes llamar intelectual a Hegel no son Max Weber no son intelectuales son pensadores o son sabios hay un nivel donde puedes ser simplemente un investigador y otro nivel donde si has investigado bien pues te conviertes en sabio el intelectual es un bicho raro ese equilibrio que hemos llegado que se está jodiendo con el estado de bienestar en Europa por cierto pero ese equilibrio que hemos conseguido de ingresos y gastos y esa cantidad de gasto social digamos en seguros no la vi históricamente nunca ni parecido y es muy de agradecer en zonas guerracivilistas como Europa porque los americanos tienen tal estímulo de autoestímulo de progreso de independencia personal éxito que no necesitan combatir la pobreza creando riqueza no hay otro cuantos más ricos haya mejor esto de las desigualdades crecen lo que están diciendo ahora comentaba con nuestros amigos con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que dos gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes tan diferentes que sólo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo sin embargo pedimos igualdad ¿de qué? ¿de nariz? ¿de tamaño de zapato? ¿igualdad de gustos? ¿igualdad material? ¿cómo va a haber igualdad material? ¿de qué nos sirve la igualdad material? ¿qué especie de insensatos dicen estas insensateces? ¿quiénes oyen estas sandeces? ¿quiénes se conforman con semejantes vulgaridades simplezas? ¿qué cobardemente huyen del concepto? ¿qué cobardemente huyen de la coherencia? ¿de explicarse a sí mismos? ¿cómo respetamos a la humanidad? respetamos a la humanidad diciendo mi vecino es sagrado mi vecino la libertad de mi vecino es sagrada a lo mejor es un tío insoportable eso da lo mismo si yo le salvo la vida a mi vecino mi vecino es posible que haga lo mismo con la mía desde luego lo que no puedo soportar es que vengan mesías autonombrados a llevarme a mí del infierno de la desigualdad al paraíso de la igualdad mientras se preserve el mecanismo electivo aunque las personas sean más frutas que araos siempre será mejor que venga un monarca o que venga una asamblea aristocrática cuidado el maestro Aristóteles dice con toda la razón del mundo que la monarquía es el gobierno más perfecto pero yo es que antes no sabía decir si yo he intentado ser bueno por intentar ser bueno no intentar ser bueno para no pasar lo peor de lo que lo pasaría y así darme cuenta que la vida es muy dichosa poderme parar continuamente y decir un montón más perfecto por ejemplo ahora mismo que luz tenemos yo con el porro hablando contigo es el sermón de la montaña que dice benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino ustedes dirán que pobres de espíritu a lo mejor se decía en sentido figurado no estamos hablando de microsneuma o sea de poca alma de personas digamos por debajo de la media cuando empieza a haber posibilidad de cobrar el dinero hay tal brote de entusiasmo que un letargo que dominaba a las ciencias y a las técnicas desde tiempos de los atenienses auténtico sopor mortal se convierte en actividad y entonces empezando por el molino que es un descubrimiento de esa época prácticamente todo el campo del obrar humano se multiplica y galvaniza con la circulación monetaria se restaura el ideal de sociedades autogobernadas en vez de sociedades jerárquicas en el estilo clerical militar el capitalismo ha ido descubriendo nuevos métodos para hacerlo antiguo nuevas cosas que nos habían descubierto nuevas reuniones de individuos nuevas asociaciones en general todo nuevo el mundo actual tiene muy poco que ver con el mundo que hemos estado hablando de la edad media muy poco ¿por qué? porque ha prosperado la innovación ahora disponemos de estadísticas suficientes para promediar el aumento de la renta per cápita en los últimos 250 años la media es el 2% de modo que hemos subido aproximadamente un 500% en 250 años el que nos trabaje pues es un señor de Ecuador o una señora de Rusia o una señora de Mauritania nos interesa pero les interesa mucho más a ellos o sea quiero decir aquí hay una dinámica de intereses pero es mucho más fuerte el interés que impulsa al inmigrante a venir a zonas prósperas si nosotros lo conocemos si España es un país de inmigrantes España desde tiempos de Carlos V que es cuando frente a una Europa que se va haciendo sociedad comercial decide que no que va a ser el gran adalid de la sociedad clerical militar España desde entonces lo único que tiene es inflación y despolvación porque con la llegada masiva de oro y plata de América lo que hacen es subir los precios de tal manera que la gente se muere de hambre y para no morirse de hambre porque no se puede hacer frente a esa subida de precios es por lo que comienza el éxodo masivo nuestro a América dinero y Dios son enemigos que un rico no podría entrar en el cielo y que esencialmente lo único que podían hacer las personas con sus patrimonios era venderlos y darlos en limosna por ejemplo si te fijas en el comienzo de la revolución industrial cuando el urbanismo sustituye las agujas de las catedrales por las grandes chimeneas de fábrica también hay un rebote muy fuerte de decir bueno si la renta per cápita sube el poder adquisitivo sube no podemos negarlo pero ¿a dónde vamos? esta sensación de horror no tanto al vacío como decían los antiguos sino horror a la incertidumbre horror al hecho de que no están preescritas ni nuestras vidas ni el conjunto emerge continuamente ahora en particular bueno me encantaría hablar del momento este que llamamos la crisis o la recesión porque en realidad es una fase es una fase inevitable que viene después de todos los progresos que se que se hacen en el otro sentido o sea no vienen nunca las crisis económicas sin que hayan sido precedidas por periodos de expansión económica expansión fuerte lo que en realidad odia el sentimiento de seguridad es la competencia porque hasta donde puede llegar digamos el clérigo y el militar y el místico el espiritualista en general es a una justa medieval de esas de Ricardo corazón de león con grandes lanzas o si no a someterse al conclave de los de los aspirantes a papa en el conclave secreto hasta que al fin ya consigue la votación fuera de eso ya no hay competencia la base del mundo este imaginario de los enemigos del comercio es Dios proveera la idea que decía Jesús en los evangelios pero fijaos que los pájaros y los lirios no se buscan el alimento ni están pensando en el mañana daos cuenta que si vosotros pensáis en el mañana además de comportaros irracionalmente blasfemáis contra la divina providencia donde yo más corazón puse quizás otra decena de años fueron en realidad y sustancia un tratado de metafísica pero acá es el libro más absolutamente extemporáneo intempestivo y absurdo y yo comprendo que sólo se lo vayan a leer cinco o diez profesores de esa ciencia desaparecida que llamamos metafísica o ontología fundamental que viene a ser algo así como alta poesía en pura prosa y que yo creo que se acabó prácticamente pues no sé yo creo que con Hegel se acabó la ontología o la metafísica desde el siglo III de nuestra era que es cuando se acaba la edad clásica y empieza el bajo imperio y las sombrías tinieblas del mundo seguro pues desde entonces hasta el XVIII o XIX que un buen lector como nosotros ya empieza a tener textos pues todo eso ¿dónde demonios tienen los crónicones medievales? ¿dónde está el derecho eso medieval o del renacentista o barroco? pues está en internet es cuestión de buscarlo un poquito pero igual que se habla de que los seres humanos no son suficientemente generosos y no se den en limosna entres en internet y se observará que millones de personas regalan su tiempo en forma de le digitalizo esto le digitalizo aquello le hago un estudio de aquello perfectamente gratuito yo nunca se había calculado yo creo en la historia de la medicina que los televisores iban a ser básicamente los hipnóticos del mundo actual pero así es cuando me puse a escribir este libro no sabía que el derecho medieval prácticamente no protegía la propiedad privada que había disuelto los límites de la propiedad privada si te fijas en tiempos de Carlo Magno un poco antes un poco después la propiedad es de todos y de nadie o sea tal feudo pertenece primero al rey luego al obispo de turno luego al noble local luego al pueblo luego a tal familia el derecho medieval está caracterizado por pleitos donde alguien intenta vender algo incluso un bien mueble digamos un caballo una armadura y viene la familia y anula esa venta diciendo que se ha atrevido a considerar suyo lo que es de todos si leemos leemos las capitulares de Carlo Magno las de Luis el Piadoso Ludovico Pío su hijo descubrimos no ya una cosa antipropiedad privada descubrimos el gran manifiesto que dice que aquí no va a haber comerciantes en lenguas medievales la palabra negotiator o sea comerciante empresario desaparece prácticamente entre el siglo VI y el siglo XII no se existe o sea es un desvanecimiento léxico colosal que revela hasta que punto el cristianismo y es una vergüenza que los historiadores no lo han reconocido como tal hasta ahora el cristianismo se lleva el gato al agua y crea una sociedad completamente comunista por ejemplo hay que tomar en consideración que los padres de la iglesia San Agustín San Ambrosio y algunos más San Jerónimo por supuesto y los padres Capadocios consideran que son sabios hombres como Sócrates como Séneca o sea entienden que los estoicos en general la escuela estoica es una escuela para cristiana semejante y digna de consideración pero es precisamente en los padres de la iglesia que es el monumento del siglo IV o V donde se despieza bien el mensaje del sermón de la montaña de Jesús no es solo que el rico es malo y el pobre es bueno no San Agustín y San Ambrosio sobre todo también San Juan Crisóstomo precisan que la compra venta es mala en sí porque tiene que haber siempre alguien que pierde y alguien que gana que en realidad el perjuicio que se sigue de admitir que haya comerciantes es admitir que haya movilidad social es decir que la gente no esté definida enteramente por la cuna de la cual parte esa movilidad social le parece a San Agustín no le parece a San Ambrosio mórbida porque es mórbida porque las personas pueden aceptar la desdicha de haber nacido esclavo o hijo de esclavo y o el favor de haber nacido hijo de rey pero que haya merecimiento es decir que haya una relación de causa efecto distinta de la violencia entre la situación actual de una persona y su origen la base digamos lo principal que me ha permitido descubrir este libro es que no se ha odiado al rico militar o al rico clerical se ha odiado fundamentalmente al rico que había nacido pobre y que por sus fuerzas digamos cambió la situación se odia a la sociedad digamos del cambio se odia a esta sociedad que viene con el comercio donde bueno unos nacemos ricos y morimos pobres y viceversa porque el ser humano tiene esta cuestión que despejar dentro de sí mismo si el victimismo es el camino o no lo es muy muy claro es que el cristianismo se quita la hipoteca pobrista el cristianismo tiene suficientes contenidos piensan Luterio y Calvino también lo piensa la escuela de Salamanca también lo piensa la contrarreforma el cristianismo no necesita ser pobrista el cristianismo es la enseñanza del amor y el cultivo del respeto interpersonal y entonces no es para nada preciso que los ricos sean malos que los pobres sean buenos que la compraventa sea equivocada y que la propiedad se le atribuye la estafa y el fraude al mundo liberal cuando en realidad es la hipoteca que arrastra de ser el heredero de sociedades clerical militares Lord Overstone dice que el estado del comercio en 1837 va a seguir por las siguientes diez etapas reposo mejora confianza creciente prosperidad excitación recalentamiento convulsión presión estancamiento escasez y nuevamente reposo desde 1770 un poquito antes de la publicación de la riqueza de las naciones de Smith hasta 1990 un periodo muy amplio 220 años tenemos una media de crecimiento en la renta per cápita por el mundo occidental esa media es el 2% eso quiere decir que cada ciclo nuestra renta per cápita se ha multiplicado por 200 es inaudito que sin embargo durante el primer siglo donde sucedió esto donde iba creciendo todos los años a una media del 2 que eso implica que unos años al 3 o a 4 y otros años al 1 que precisamente en el primer siglo o sea de 1700 vamos a decir de 1800 a 1900 lo que se fuese en vez de sintiendo ese crecimiento del nivel de vida esa afluencia de bienes y servicios lo que se sintiera es cada vez más la lucha de clases la guerra entre pobres y ricos pues este país no es que ya es terrible este país es una cultura funeraria como Italia o como Portugal o como la Grecia actual o sea en este país las personas empiezan a valer cuando son fiambres que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo un país es rico porque tiene educación educación significa que aunque puedas robar no robas educación significa que tú vas pasando por la calle la acera es estrecha y tú te bajas y dices disculpe educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante dices gracias cuando te la traen y luego ya viene el Hume definitivo el Hume de contacto con la muerte su muerte como lleva él su muerte y como hace salir a la filosofía del sueño dogmático como él dice todo lo que vosotros llamáis causas y efectos yo lo llamo creencia o sea por ejemplo yo caliento una olla al fuego y el agua se va a calentar pero esto es una creencia yo participo de la creencia dice Hume estoy prácticamente seguro de que si pongo a calentar un agua al fuego se calienta pero eso no quiere decir que tenga una explicación para el caso de que no se caliente Kant dice entonces este hombre me ha sacado del sueño dogmático y le cita al comienzo de la que diga la razón pura lo real siempre supera a lo imaginario o sea lo concreto lo observado es siempre muchísimo más rico que lo previsto que lo digamos anticipado y sobre todo para vivir bien o muy bien lo que tienes es que ser capaz de prestar servicios útiles a otros de alguna manera todo el mundo se queda en su nicho el que ha nacido rico en su riqueza el que ha nacido pobre en su pobreza cuando la comunión se convirtió nada más que en obedezco el tipo de construcción del mundo que tú me has enseñado la promesa enteogénica se traicionó y fue necesario una larguísima etapa de la cual no hemos salido donde se persigue toda relación mística directa del individuo con la naturaleza y en el sermón de la montaña dice benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino y entonces esto poquito a poquito poquito a poquito te va a dar una edad media sobre todo una alta edad media que es completamente anticomercial donde incluso la palabra comercio la palabra lucro la palabra comerciante la palabra negociante y artor desaparecen y as � y as